La gastritis es un proceso inflamatorio que afecta la mucosa gástrica. Primero, la gastritis se puede diagnosticar de dos formas. Primero, por los síntomas que presenta el paciente y segundo, a la realización de hacer un estudio endoscópico, donde uno puede evidenciar directamente el proceso inflamatorio de la mucosa. La prevención de la gastritis es difícil ya que es multifactorial. Hay elementos en los cuales nosotros no podemos ejercer un efecto directo como es el helicobacter pylori. Es una bacteria que produce gastritis. Hay alimentos como son alimentos ácidos, el alcohol, el cigarrillo y esos sí son prevenibles. Bueno, ahora mismo la población general, porque como te comenté anteriormente, como es multifactorial, pero lo más propenso son la edad, los adolescentes y las personas adultas. Los síntomas que puede presentar un paciente con gastritis son múltiples, desde ser completamente asintomático hasta presentar el cuadro de acidez, distensión abdominal, síntoma dispéctico, donde la comida le cae mal al paciente, sensación de mala digestión, sensación de plenitud, donde el paciente permanece lleno mucho tiempo posterior a la comida. Y en ocasiones reflujo también puede presentarse, que es otra entidad que se conoce, pero es por el aumento del flujo ácido. En el tratamiento de la gastritis, esto ha ido desarrollándose con el tiempo. Comenzamos con los medicamentos más primitivos, como es la granitidina, luego vinieron los medicamentos que bloquean directamente, selectivamente, la acción del ácido, como son los inhibidores de la bomba de protones, donde está el omeprasor, el lanzoprasor, el esomeprasor, el pantoprasor y moléculas más modernas. El bicarbonato de sodio funciona de la siguiente manera. La gastritis se produce por ácido en el estómago. Entonces, el bicarbonato lo que hace es alcalino, por cual neutraliza la función del ácido y sirve como antiácido, tiene una función de antiácido. Entonces, incluso se conoce como que es uno de los antiácidos también más viejos, más populares utilizados en la población. Mira, la combinación del esomeprasor más el bicarbonato de sodio es, uno potencializa el efecto del otro. ¿A qué me explico? El esomeprasor, por sí, va a inhibir selectivamente la producción de ácido y esto va a producir una mínima producción de ácido y mejora del estómago. Y al mismo tiempo, el bicarbonato va a actuar como un antiácido y va a mejorar los síntomas inmediatamente. Realmente, está demostrado la efectividad de estos medicamentos en el día a día. Eso está demostrado. Y realmente el paciente tiene rápida solución de los síntomas cuando tú mezclas un esomeprasor con el bicarbonato, porque tiene dos medicamentos en uno. ¿Qué es el medicamento? Estos medicamentos, lo más prudente es 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena. Esa es la forma más ideal para tomar los medicamentos. ¿Qué es el medicamento? Mira, como todo medicamento, hay pacientes que pueden hacer reacción y que pueden tener cierto tipo de sensibilidad, como todo medicamento. Entonces, yo creo que lo más importante es tener la comunicación con su médico. Inmediatamente, si presenta síntomas, llamar a su médico. ¿Qué es el medicamento? ¿Qué es el medicamento? ¿Qué es el medicamento? ¿Qué es el medicamento? Usualmente puede presentarse efectos adversos al inhibidor de la bomba de protona y alesomeprasor, como son síntomas secundarios, cefalea, constipación. Incluso hay muchos pacientes que pueden quejarse de cólicos abdominales. Pero son muy raros los casos. ¡Suscríbete al canal!